No creo que pueda. Asume que puedo y podré hacerlo. No, ahora no. Somos personas útiles y merecemos de peto. ¿Kevin García? Soy yo. ¿Usted? Somos personas productivas y merecemos un trato digno. Gracias al Partido Verde se ha impulsado una propuesta de inclusión laboral para personas con discapacidad. Tenemos los mismos derechos. No pretendemos tratos especiales. Solo lo que merecemos. ¡Puja Verde! ¡Gracias!